Vale, pues ¿por qué 100€? Porque yo quiero traeros un mejor contenido, ¿vale? Quiero traeros un mejor contenido, quiero traer partidas en ladder más altas, ¿vale? Y necesito maxearme las cartas, necesito maxear mis cartas, o sea... Yo quiero usar un mazo con monta carnera, con reina, ni siquiera tengo la reina desbloqueada. No me han tocado, mira, me han tocado no sé cuántos bichos de estos, y reyes de estos, y ni una sola reina, tío. Yo quiero tener un mazo maxeado super meta, que esté super bien, para poder subir a 7000 y pico copas, ¿sabéis? Nos dimos subir a 7000 y pico copas con un mazo, que está super OP, que se juega super con los pies, a jugar con un mazo de minero, a pelo, ¿no? Con minero y con veneno, ya está, tirar la torre. Pero no, no tengo el oro, no tengo el oro. Es que veis que tengo un montón de cartas todas para mejorar prácticamente. Vamos a gastar 100€, sí, vamos a gastar los 100€ aquí para comprar gemas, ¿vale? Vamos a comprar 14.000 gemas, vamos a gastar 100€ para comprar 14.000 gemas. Vamos a apoyar, por supuesto, a un creador, ¿no? Vamos a apoyar a un creador, ¿y a qué creador creéis que voy a apoyar? Os voy a decir a qué creador voy a apoyar, ¿vale? Vamos a apoyar a JP. ¿Por qué a JP? Porque JP es un streamer que aparte de que se pasó el otro día por el directo, estuve jugando con él y me cae super bien. Es un chico al que yo le llevo siguiendo años. Le llevo siguiendo años por el buen contenido que hace, por cómo se ha portado conmigo, lo bien que me cae. Y lo que me ha ayudado a crecer a mí como creador de contenido y como jugador de Clash Royale. Vamos a apoyar sin ninguna duda a JP. Vale, creo que ya está. Creo que ya está. Un segundo, no había que poner nada. No había que poner nada. Mira, como veis, ya 14.000 gemas, ¿eh? 14.191 gemas. A una partida de superar mi récord personal, ¿eh? A una partida de superar mi récord personal. Es que esta temporada tenemos que reventar nuestro récord. Bueno, venga. Vamos a darle concentración. Es que cuanto más subimos, más difíciles las partidas, ¿no? Pero bueno. Más suerte. Skully nos saca algunas copillas. Nos saca 30 copas, pero así que nos va a dar bastante si ganamos, ¿no? Y si perdemos nos quita poquito, así que me gusta realmente. Enfrentarme a alguien que me saque copas. Mejor. Se queda un larrigot. Vale, ostras, creo que ese quemazo es. Creo que ese quemazo es el de Bridge Spam. Sí. Valkyria al medio. Bueno, Valkyria estamos jugando la fin de momento. De momento. Bastante sólido, ¿eh? Cuidado con las dos líneas. Subía 6.800 y Y luego me salía por los niveles que he visto con el carro más rojo. Qué mentiroso. Qué mentiroso. Qué mentiroso. Primero llega a 6.000 y luego ya subes más, ¿no? A ver. Ok, vamos a hacer el minero aquí. Y Veneno Predict, yo creo que no. No, Veneno Predict no. La ponemos 3 paladas, 4 paladas. 4 paladas. Bien. Triple Mosquetera. Triple Mosquetera. Este matchup lo odio con todas mis fuerzas. Lo odio con todas mis fuerzas este matchup. Siempre es súper tenso. No me gusta un pelo, pero bueno. No tenemos mala defensa. No tenemos mala defensa para nada. Para nada. Vamos a empezar a ciclar Valkyrias desde atrás para cuando ya llegue todo al puente tener otra. Ok. Bueno, no podemos ciclar Valkyrias por uno realmente, ¿no? Pero no tenemos aquí mala defensa del todo. Vale, buen minero. Bien, bien, bien. Defendemos bien en el momento. Vale. Este matchup creo que lo deberíamos ganar. Lo deberíamos ganar técnicamente. Deberíamos ganarlo. Porque no tiene hechizo fuerte. Ah, vale, vale, vale. Eso sí, eso sí. Eso sí. A ver, calémonos. Serpenito aquí. A la turra que está más tocada. Y al recolector. Perfecto. Mucha calma. Muchísima calma. Este mazo es de mucha calma. Es mucha calma. Aguantar un poquito. Empezamos a ciclar desde atrás con calma. Empezará con sus tres mosqueteras. No, con golen de hielo. Y ahora tres mosqueteras. Empezar desde atrás, como veis. Igual que empezamos los dos desde atrás. Para tener el mismo elixir ahora en defensa. Voy a meter aquí un veneno, ¿eh? Fijaos lo que os digo. Voy a meter aquí un pedazo de veneno. Y obviamente Valkyria. Eso es, para tanquear. Perfecto. Bien, 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 bien. Bien, me gusta. Vamos a hacer incluso otra mosquetera, pero no. Como veis, un mazo muy sólido, ¿eh? Muy sólido mi mazo. Me gusta muchísimo, tío. Me gusta muchísimo. Lo recomiendo mucho este mazo. Para la gente que sepa jugar mazos de ciclo rápido. Que no es fácil de jugar el mazo si no juega ese tipo de mazos, ¿eh? Perfecto, no pasa nada. Veneno para el recolector siempre. Me lo guardo para eso. Y si puedo ciclar rápidamente, pues lo ciclo rápidamente para las mosqueteras. Si no, la tiramos de otra forma, ¿no? Ahora ojo de que le gana. No sé yo, ¿eh? Ahora ojo de que le gana. No sé yo, ¿eh? Ostras, aquí viene con todo, ¿vale? Lo normal. Lo normal. Necesito la Valkiria, ¿eh? La Valkiria God. La Valkiria God. Y defendido. Como veis, tenemos el matchup, yo creo. Bastante favorable, ¿eh? Lo que pasa es que hay que estar muy calmado. Y no sobrepasarse porque te acumula tropas. Y se te lía, se te lía. Como veis, yo juego calmado. Un veneno aquí en defensa. No tengo prisa. Va a pegar alguna mosquetera, la verdad. Un par de golpecitos, bueno. Nada que lo podamos tolerar de momento. Vamos a atacar aquí, ¿eh? Porque yo creo que ha gastado mucho elixir. Mira, de ese fantasma tengo que ignorarle. Tengo que ignorarle a ese fantasma. Va a pegar mucho, pero tengo que ignorarle. No puedo gastar la Valkiria ahí. Voy a tirar aquí veneno. Y otro minero, ¿eh? Lo tiro a la derecha porque no quiero que tire sus tres mosquys y me lo defiendan bien al minero, eso es. Vale, si no, si le pegan desde ahí. Buah. Tremendas las mosquys. Otro veneno. Ciclamos aquí para matarlas. Bien. Perfecto. Sí voy a tirar un minero defensivo, ¿eh? Fíjate lo que os digo, pero no. No, no, realmente, no, realmente no. Veneno por si acaso. Mosquetera por aquí. Que no, que no, que no. Vamos a pegar a esa mosquetera, ¿eh? Vale, solo un golpe de mosquetera, bien. Cambiémonos. Perfecto. Muy sólido. Bien, bien, bien. Perfecto. Hay que contar 15 segunditos y lo tenemos, ¿eh? Sin ninguna brisa, sin ninguna brisa. Yo defiendo. Cañoncito. Tronco. Mineros. Pico-pala, pico-pala, pico-pala. No puede pasar. Una defensa infranqueable la mía, ¿eh? Una defensa infranqueable es la cosa. Buena partida y bien jugado, ¿eh? Bien jugado, la verdad. Subiéramos el récord de copas en directo con el Roldan Deck. De locos. De locos. Habilidad contra tiracosas al puente. La verdad que sí, hay que juntar a sus tropas y tal. Gracias por los Fouls ahí, Alba y Max Güell. Muchísimas gracias. GG, GG. Y se la llevan los SIEs. Se la llevan los SIEs. Los que confiaron. Los que confiaron se llevan la Predi. Ah, let's go, let's go. Vamos a darle un poquito más, ¿vale? A ver si podemos usar un poco más. 6700 estaría de locos, ¿eh? 6700 estaría de locos. Y ya para encaminarlo a la 7K a final de temporada. Buena suerte. Con Roldan Deck. Gracias. Nos seguimos en nuestro bronquito en señal de amistad. Y seguimos. Vale, veo que no es muy amistoso que digamos. Pum, defendido. Perfecto. Tiene minero también, ok. Ok, lucha de mineros. Roldan 6. Roldan 6. Roldan 6. Roldan 6. Voy a cortar el tronco a la derecha para acercarlo al cañón. Y rascar algo más de valor al parar el cañón. Perfecto. En fin, el cañón se queda yo aún. Bien, 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 bien. Me gusta. Buen timing ahí. Me gusta, me gusta. Atacar ahora con todo, eh. A lo mejor por la izquierda con el barril de esqueletos este, ¿vale? Con el príncipe. Voy a atacar con todo. Vamos a preparar aquí el cañón, yo creo, sí. Para parar el barril, para parar el príncipe. No sé si será el barril. Exactamente lo hace, eh. Ahí está. Perfecto. Este va nos el minero. Bien, bien. Buena defensa. Buena defensa aquí. Voy a cuidar con el lanzafuegos, eh. Es peligrosa, es peligrosa. Bastante peligrosa. Mirad cómo me rasca daño en la torre, eh. Uf. Vamos a atacar por aquí a doble línea. Vale, mucho daño para la izquierda también. Me ha gustado mucho ese daño de la izquierda, eh. Hemos hecho mucho daño en la izquierda también. O sea, que no sé qué hacer realmente. Voy a hacer esto y esto. Voy a hacer el minero defensivo, la verdad. Estoy aquí que no quiero tener problemas con el lanzafuegos. Minero defensivo, se queda en ataque también. Bueno, tiene que gastar la lápida, me gusta. Y aquí me regaló un veneno. Estupendo. O sea, lo aceptamos. Vale, la Valkyria es lo mejor. No, porque ha tirado la bandida, ¿vale? La Valkyria God. O sea, mirad la Valkyria. Qué bestia, cómo lo para todo, eh. Es que lo para todo. No voy a soltar el minero aún. Porque tiene el príncipe en campo. Y ahora lo soltamos. Luego con su mago en alto. Eso es. Tenemos espíritu. Tenemos otra mosquetera. Reventamos su mago. Por favor, dime que le pegas otro. Ah, no le va a pegar. No le va a pegar otro. No le va a pegar otro. Venga, pégale. Pégale. Vale, ahí. Eso es. Ese minero, eh. Ese minero, simplemente minero. El venero quizá un poco precipitado, lo sé, pero... Está la parte un poquito ajustada, entonces, bueno. Trata de cambiar de línea porque creo que no le funciona, ¿vale? Bien jugado. Uf, me ha parado ahí. Me ha hecho perrita ahí. Me ha hecho perrita ahí. Va a pegar uno de esos, bueno. Tampoco es tanto. Tampoco es tanto. Vale. Está atacando con todo. Mucha presión me está metiendo. Mucha presión me está metiendo, eh. Qué pesado, tío. En serio, ¿cómo le puede estar funcionando esto? Si no para de atacar. Ni siquiera defiende. Cuidado con la lanzafuegos, eh. Cuidado con la lanzafuegos. Cañón por la lanzafuegos. Eso es. Buen cañón ahí. Buen cañón ahí. Eso es. Buen cañón, Roldán. Buen cañón. Buena partida. Let's go. Nos lo llevamos. Nos lo llevamos. Nos lo llevamos. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía, tío. Madre mía. GG's. GG's. Seguimos superando el récord. Seguimos superándolo. Venga, más 32. Qué locura, eh. Más 32. Venga. Buena suerte. Buena suerte, amigo. Ayapacán. Veamos. Vamos con minerito aquí. En esta casilla. Para que no se puede activar si tiene tornado. Ostras, no. Por favor, no. El pecarite no. El pecarite no. Ay, Dios. El pecarite no. Este matchaplo lo odio muchísimo, tío. Lo odio muchísimo. Es tan... Tan asqueroso. No tiene arquero. Lo atacará por la otra línea. A lo mejor. La típica jugada, ¿no? Ojo. Eso no se juega con el pecariete, eh. Eso no se juega con el pecariete. No, no. ¿Verdad que no? Le hago uno a la Valkyria. Estupendo. La verdad que cualquier daño se agradece. Voy a meter la mosatera en la derecha porque creo que va a atacar con globo. Creo que tiene globo. No pecariete. Vale, me hizo ahí el... Vale, monta carne. Ahora, joder. No sé ni lo que tiene. Necesito ciclar minero. Minero o Valkyria, pero Valkyria creo que no me daba... Bueno, está bien, está bien. Vale, ya voy... Por lo menos sé lo que tiene. Vale, hice buena partida. Buena partida. No sé por qué hice buena partida. A ver si con ese espíritu pega un golpe de la mosqueta. Voy a perrar dos, eh. ¿Se rinde? Ojo que se rinde, eh. Como se rinda me río, eh. De verdad se rinde. No me voy a meter a reírme en plan de él, pero... En plan, no sé... No sé qué está haciendo. No, no se rinde. Dice buena partida, pero no se rinde. Vale, es un tóxico de mierda. Sin más. Mucho daño. Mucho daño. Mucho daño. Vale. Montacarnera con leñador. Mierda, no me digas que lo alinea. No me lo... Vale, menos mal. Menos mal. Pensaba que pegaban torre. No, 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 no. Esos fallos, no. Roldán, joder. Me he metido ahí... 600 de daño por dos golpes. Por un despiste mío. Por un despiste mío. Joder. Mínero aquí. Bandido también, claro. Buena partida. No sé qué es buena partida, la verdad. Me está buñando los nervios. Voy a silenciarle. No apetece escuchar sus estupideces. Ah, mierda. Buen infernal, buen infernal. Buen infernal. Y voy a tirar aquí un minero defensivo. Otra Valkyria por aquí. Buena defensa, buena defensa. Me gusta. Mazo muy sólido, lo recomiendo, ¿eh? Lo recomiendo para todos vosotros que estáis aquí viendo el directo. Muy recomendado este mazo, la verdad. Como veis, defiende de todo. Defiende de todo. No sabría deciros qué es lo que le hace con Hunter. Sé que me puede decir qué es lo que cree que le hace con Hunter. Y lo debatimos. Porque yo de verdad que no sabría deciros lo que le hace con Hunter realmente. Vale. Vale, sí. Yo ya sé cuál le hace con Hunter, ¿no? El Araujo Deck. Con el Araujo Deck. Una defensa complicadita aquí, ¿eh? Ignora mi Valkyria del otro lado. Me revienta, me revienta, me revienta. Necesito un minero en defensa, a lo mejor... No, el cañón se queda vivo, el cañón se queda vivo. Entonces, no, estamos bien. Estamos perfectos. Mirad qué defensa, qué limpieza le hemos hecho con el Roldan Deck. Estupendo. Estupendo. Ese minero defensivo, la verdad. Como tengo la ventaja de daño en las torres, puedo jugar más pasivo todavía. Porque solo necesito defender y que acabe el tiempo y ganar por tiempo. Y por daño, claro. Veneno aquí. Nos da valor de veneno, pues lo aceptamos. Ha ignorado mi Mosquetera, ¿eh? Ha ignorado mi Mosquetera. No sé en qué está pensando, la verdad. Bueno, no está mal eso. Voy a parar aquí la carga porque me puede reventar, no sé. Me interesa que se quede el cañón vivo. Como dije, nos quedamos desde atrás, no voy a atacar con minero, nos calmamos. Completamente. Quiero tirar la bola aquí si quieres, se la regalamos. Veneno aquí en defensa. Dice, se ha gastado la Valkiria, vamos a atacar con todo. Claro, me le ciclo otra Valkiria, o sea, de igual que me gaste la Valkiria realmente. Da realmente igual, ¿no? Tenemos una defensa tan sólida, ¿eh? Tan sólida la defensa, tío. Qué maravilla de mazo he creado. Es que es completamente mi estilo de juego, ¿eh? Completamente. Eso es. Veneno aquí, por si acaso. Let's go, let's go. Lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos. No se nos escapa esto. Vamos, ni de coña, ¿eh? Ni de coña se escapa esto. Ni de coña. Buena partida, la verdad, que encima tiramos la torre a la derecha. Una partida bastante controlada. 6.700 copas en directo. 6.700 copas en directo. 7.700 copas en directo. 9.700 copas en directo. 9.700 copas en directo. 10.700 copas en directo. Gracias por ver el video.